Esta noche No quiero ver más Nada tiene sentido ya Soy el final del camino ya Me siento perdido Luego de mis sueños Quiero llorar Pero no sé por qué Quiero reír Pero no sé por qué Sale esta noche No sé si estoy viendo más Solo sé que quiero a alguien hoy Esta noche No confío en tus ojos No creo en tus palabras No sé si hay algo que valga No me hagas dudar A veces creo sentir Pero solo estás en mí No sé si hay algo que valga Da noche Dijo 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 S 첫 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video